Hola, buenas tardes. Yo soy Verónica Contreras, responsable de Servicio al Cliente y Capacitación en WebRapio, sede Ecuador. Vamos a tener hoy un webinar sobre Mobile Platform, la versión 8.2 y sus nuevas características. Bien... La agenda para el día de hoy consta de los siguientes puntos. Vamos a ver cómo enviar y recibir notificaciones push. Vamos a tener una interacción con el calendario del dispositivo y la lista de los contactos. Vamos a tener la opción de ver cómo se realiza el escaneo y la generación de código de barras. Y vamos a poder realizar el registro de usuarios mediante la aplicación mobile. Vamos a tener unos 5 minutos de preguntas y respuestas sobre inquietudes que tengan sobre este webinar. Para enviar y recibir notificaciones push, pues... Las notificaciones push vienen a ser un mensaje o una alerta liberada por un servidor centralizado a un dispositivo final. Usualmente va a ser utilizado para enviar noticias, alertas y utilizado también por los medios sociales. Por lo cual, las cosas se pueden cambiar rápidamente y podemos tener actualizaciones frecuentes. En la parte de la izquierda podemos ver un escenario típico sobre un servidor centralizado enviando notificaciones a todos sus dispositivos. Y en la parte derecha, pues, vemos la recepción de una notificación, en este caso, de la notificación de Facebook. Para implementar notificaciones push, vamos a requerir un proyecto backend para generar la notificación y un proyecto frontend para poderla recibir. En web ratio, mobile platform, pues, vamos a utilizar el proyecto mobile y el proyecto data service. Para enviar y recibir notificaciones push, Android y iOS contienen diferentes ajustes debido a diferentes políticas de gestión. Por lo cual, nosotros hemos creado dos diferentes artículos dentro de nuestro LEN. Cada uno les indica cómo crear las diferentes notificaciones, sea para Android, mediante el cloud de Google, o para iOS, también para recibir el API key. Ahora vamos a ver en un ejercicio cómo implementar el envío de las notificaciones push. Para ello, ya tengo creado previamente un proyecto backend y un proyecto mobile en el cual vamos a trabajar durante este webinar. Para enviar notificaciones push, primero lo que necesitamos es en nuestro proyecto backend tener configurado un proveedor de notificaciones. Para ello, nos vamos al project en Service Data Provider, vamos a agregar un notification provider y lo vamos a configurar. En este caso, le voy a dar un nombre. Vamos a seleccionar la plataforma y vamos a colocar el API key previamente creado desde Google. Ya que tengo mi API key y lo voy a colocar. Una vez creado el proveedor de notificaciones, nos vamos a crear un Service View. En este Service View vamos a colocar un puerto para crear nuestro servicio web para poder llamar a la notificación. al solicit le voy a dar un nombre y lo voy a configurar desde las properties como un REST y un método GET. Lo que voy a necesitar ahora es un selector para obtener los datos del dispositivo. Le voy a configurar el class desde las properties dirigido hacia el device, a la class device y voy a colocar dos attributes condition. El un attribute condition es para tomar el platform en el cual voy a trabajar. En este caso, voy a poner un predicado de que sea igual, un ignore case. y como voy a trabajar con Android, pues coloco el platform Android. Y voy a colocar otro attribute condition que en este caso va a ser el ID del dispositivo y este va a ser con un predicado de isNotNull. bien, ahora necesito un time component el cual me va a retornar la fecha de hoy y voy a necesitar otro selector el cual me va a permitir en cambio filtrar el evento. Voy a configurar con la class event evento y le voy a colocar un attribute condition el cual va a ser la fecha de inicio del evento la misma que va a ser configurada como mayor a la fecha de hoy para poder recibir la notificación y en el binding voy a enviar la fecha de hoy. ahora lo que voy a necesitar es en los utility components un set notification que me va a permitir enviar la notificación aquí lo que voy a necesitar enviar un mensaje que en este caso va a ser la nota que yo tengo en mi class de evento y un title que va a ser el título que yo tengo en mi evento el notification device ID y el platform lo voy a tomar desde el selector del dispositivo envío los valores y voy a terminar con un response el mismo que va a ser configurado como un JSON y como un status code de ok ahora en el set notification que acabé de configurar también necesito configurar desde las properties el nombre de la notificación en este caso le voy a poner un notificación evento el nombre de mi notificación una vez creado el el servicio web puedo generar mi backend y voy a poder ver cuál es el servicio web que se ha creado entonces voy a refrescar y aquí puedo ver el get con el servicio web la URL del servicio web que acabo de generar una vez creado mi servicio web yo en mi aplicación mobile ya puedo recibir esta notificación entonces voy a realizar el modelado de la recepción de esta notificación para ello en el app view voy a utilizar un evento en este caso es el notification event que va a tener el mismo nombre que le coloque dentro del servicio web y voy a tener un flow directo hacia el detalle del evento en el detalle del evento yo voy a colocar bueno en este caso yo tengo un listado con los detalles del evento yo voy a colocar además del oid que tengo como condición un attribute condition que va a ser el remote oid el remote oid va a estar recibido por la notificación lo voy a configurar como false y también el key condition lo voy a configurar como false y el condition al expression voy a poner el operador boolean oro en este caso mi servicio web o mi notificación me va a retornar la clave de mi evento entonces en mi servicio web en el send notification también tengo que agregar un nuevo parámetro para ello voy a agregar el parámetro clave evento este clave evento va a estar recibiendo el oid del evento que me retorne el selector entonces una vez hecho este cambio voy a volver a generar mi data service y aquí en mi mobile application voy a crear este mismo parámetro dentro de la notificación entonces clic derecho add notification event parameter cual es la clave del evento y esta clave se va a enviar hacia el remote oid attribute condition que creen ok bien una vez creado esto voy a generar mi aplicación mobile y la voy a ver en mi dispositivo en mi dispositivo ok bien entonces yo aquí ya tengo todo mi aplicación voy a copiarme la url que se generó para mi para mi servicio web el cual va a enviar la notificación lo voy a generar desde la página y aquí ya tengo mi notificación si le doy clic pues me va a llevar al detalle del evento en este caso yo le mando a generar o a llamar al servicio web de esta forma pero ustedes pueden crearse un job o para que envíen notificaciones cada cierto tiempo que necesiten para esta parte de las notificaciones también es necesario dentro de de la configuración de la pide web ratio tener el notification sender id que también va a ser proveído por cuando se genera la piki entonces ustedes tienen que venir aquí colocarle el notification sender id y así van a poder recibir las notificaciones dentro de su dispositivo bien ahora vamos a ver la interacción con lo que es el componente calendar vamos a ver lo que es agregar eventos a nuestro calendario y también abrir el calendario de nuestro dispositivo para ello me voy a crear un nuevo screen que le voy a llamar calendario y le voy a colocar un view component dentro de este screen dentro de mi toolbar principal voy a crear un evento que va a permitir abrir este screen llamar a este screen a este evento le voy a poner calendario y dentro del toolbar voy a agregar en el button bar el evento me voy a tener que crear un action para abrir el calendario para lo cual en el utility components voy a utilizar el calendar component voy a crear todos los flows necesarios para que se reciba la información y se envía a los ports y al calendar component lo voy a configurar en las properties como un open calendar en mi app view voy a llamar este action y desde el view component voy a poner un evento para que me permita abrir mi calendario y si todo está bien pues voy a retornar hacia mi página para agregar un evento a mi calendario me voy a crear un nuevo action definition igualmente con un calendar component voy a agregar todos los flows necesarios para las entradas y salidas y a este calendar component lo voy a configurar en las properties como un save event y en el input port voy a configurar los parámetros de entrada que no van a ser enviados todos sino simplemente los que yo necesito en este caso los parámetros que tengo aquí ok desde mi app view voy a llamar a este action y desde la lista de los eventos voy a crear un event para poder almacenar mi evento envío todos los parámetros y si todo es correcto a mi screen ya genero espero que se cargue mi aplicación y voy a poder ver los cambios bien entonces aquí ya podemos ver el acceso a mi calendario en donde yo me voy al screen de las acciones que creé para mi calendario y puedo abrir el calendario de mi dispositivo si me voy a la home cada uno de los eventos ya tiene su botón de guardar entonces si es que le doy clic a uno de ellos pues me va a permitir almacenar este evento dentro de mi calendario bien vamos a ver vamos a ver ahora lo que es la interacción con el contact component para guardar contactos y para seleccionar contactos desde nuestro dispositivo para ello me voy a crear un nuevo screen le voy a poner un nombre de contactos voy a crearme un view component para las acciones y voy a agregar también un form en el cual voy a colocar los datos del contacto voy a configurar los fields que necesito por ejemplo el nombre sellido email de trabajo y número de teléfono móvil si me equivoco el nombre ok ya voy a crearme un action definition para guardar los contactos y en este caso voy a utilizar desde el utility component el contact component creo los flows para para las entradas y salidas y el contact component debe estar configurado en las properties en el modo de save contact voy a configurar el input port para que tome los datos que necesito en este caso es el first name home email last name working mail mobile phone number me voy a app view y voy a llamar a este action que me acabo de crear guardar contactos y voy a crear el evento de guardar si todo está correcto pues volveré a la página y envío aquí los valores que necesito para contacto ok ahora voy a agregar una lista de contactos en donde voy a visualizar el nombre y el apellido y voy a hacer que se ordene por el apellido por ejemplo ahora para retornar información de contactos desde el dispositivo me voy a crear un nuevo action voy a tomar el contact component nuevamente y una vez que tenga los datos del contacto lo voy a guardar en mi data service en la class contacto entonces en el binding voy a enviar el component contact debe estar configurado como pick contact en el mode de las properties y envío los parámetros que necesito ok voy a llamar a este action desde el app view y voy a agregar un evento en el view component de acciones para llamar a este action si es que todo es correcto regresaré a la página al escribir ok genera espero que se que se cargue la aplicación ya se está recargando ok dentro del toolbar también tengo que agregar un nuevo evento para poder tener acceso a los contactos y lo voy a agregar en el bottom bar y voy a generar nuevamente esperamos a que se recargue bien aquí ya tengo el acceso a contactos si quiero tomar información de uno de mis contactos pues selecciono y ya tengo dentro de mi base de datos al contacto que yo habré seleccionado si es que quiero guardar un contacto coloco coloco los datos necesarios y al guardar pues tengo toda la información ya para crear un contacto dentro de mi dispositivo bien ahora vamos a ver la utilización del barcode component para el escaneo de un código y para generar un código un barcode para ello voy a crearme un screen barcode voy a crear un view component para las acciones que contenga aquí y en el toolbar voy a crear un acceso hacia el screen del barcode me voy a crear un action definition para escanear el barcode voy a agregar los flows para las entradas y salidas y desde el app view voy a llamar a este action y si todo es correcto retornaré a mi screen ahora para generar un barcode lo que necesito pues es un screen por ejemplo le voy a poner como qr y en utility components voy a seleccionar el component barcode este component barcode va a estar configurado desde las properties como un format qr code y en el value type le voy a colocar como un font contact desde la lista de contactos pues voy a colocar el evento para generar el código qr y en el binding voy a enviar los datos que necesito por ejemplo el email del contacto el nombre del contacto y el teléfono móvil del contacto ok genero esperamos a que se cargue ya se está recargando en el toolbar tengo que agregar el barcode en el botón bar voy a generar nuevamente esperamos a que se recargue aquí ya tengo el acceso al barcode puedo escanear por ejemplo el código y esta respuesta pues se puede almacenar en el domain model o se puede enviar a un formulario según lo que se requiera y desde contactos puedo generar el barcode ok tal vez es por el número que contiene déjenme registrar otro usuario ok ok voy a revisar cuál es el inconveniente que tuve con este barcode y mientras tanto continuamos con el siguiente con la siguiente característica viene viene registro de registro vamos a poder realizar la implementación de un registro de usuarios mediante el uso de un data service para poder exponer el servicio del registro y necesitamos también un proyecto mobile para poder registrar dicho usuario en este caso lo que necesitamos va a ser dentro de nuestro backend tener configurado en el domain model en el user service la opción de registro una vez configurada esta opción pues en nuestra aplicación mobile vamos a poder crear la parte del registro para ello me voy a crear un nuevo screen voy a crear un form en donde voy a colocar todos los fields necesarios para el registro en este caso va a ser el username el password y el email del usuario que se va a registrar desde login voy a crear un evento para el registro y le voy a deshabilitar las validaciones voy a crear un action que va a tener el registro entonces en este caso voy a utilizar el register component y una vez que el usuario se había registrado pues voy a colocar el login component para que automáticamente se logre en la aplicación ok entonces del register voy a enviar los datos para el login del usuario voy a llamar al action de registro para guardar y si todo es correcto pues me va a llevar a la página al screen de inicio genero la aplicación para este caso voy a necesitar eliminar todos los todos los datos almacenados hasta aquí en la memoria de mi teléfono entonces voy a resetear mi cuenta y voy a tener que volver a ingresar en la aplicación ok Voy a volver a iniciar Está cargando Entonces aquí tengo la página de login Voy al registro Y voy a crearme un nuevo usuario Por ejemplo En el evento de registro Me faltó configurar el input port wizard Con los datos que necesito Lo siento Y también enviar en el binding Los datos ingresados Bien Entonces una vez Cambiado Voy a reiniciar la aplicación Y si todo es correcto Pues me envía a mi página A mi screen Inicio Bien Estas son las funcionalidades Las nuevas características que tenemos Si es que ustedes desean Pues podemos proceder A las preguntas y respuestas Sobre las dudas que contengan Ok ¿Verdad? Ok. Bien. Ya, tengo una pregunta sobre si solamente existe comunicación con JSON. En este caso, para aplicaciones mobiles necesitamos que el servicio web sea un servicio REST. Entonces, por eso es la necesidad de que la salida de este servicio sea solamente un JSON. No, no está soportando. Solamente servicio REST. No, no está. Hace un momento que nos salió la parte del QR, pues creo que era por un problema con la sincronización de mi dispositivo, pero en este momento que estoy realizando una prueba, si es que selecciono el contacto, pues ya se visualiza el código QR del mismo. Ok, hay una pregunta más que dice... Ya, ¿hay alguna forma de saber los recursos del móvil que estoy utilizando con mi aplicación o monitorear cargas y rendimientos? Bueno, sí se puede poner la aplicación mobile en una fase de debug. Sí, tenemos en el Learn un artículo en donde indica cómo configurarle al dispositivo para una fase de debug en donde ustedes pueden ir haciendo las pruebas del código que se va manipulando durante la aplicación mobile. Sí, la presentación va a estar disponible también, porque me están preguntando si es que va a estar disponible en internet. Sí, también va a estar cargada. Ya se les hará saber cuál va a ser el link, debe ser en nuestro canal de YouTube, entonces ahí la podrán ver. Si me hacen otra pregunta, si es que la aplicación funciona tanto para Google. Google Play como para App Store, sí funciona para los dos. En este caso, para el webinar solamente se hizo una demo para lo que es Android, pero también funciona para lo que es el App Store. No hay ningún problema. En este caso, la versión 8.2 mobile es solamente para aplicaciones móviles, pero también tenemos una versión que es para aplicaciones web. El próximo webinar será dentro de unas dos o ocho semanas. Me están preguntando cuándo puede ser un próximo webinar. Entonces, igual eso se les estará comunicando, no hay ningún inconveniente. Les llegarán ustedes los correos sobre los webinars. Si es que tienen alguna otra inquietud, Ustedes nos pueden enviar sus consultas a lo que es, por ejemplo, si es que no son clientes directos de WebRatio, pueden enviar un correo a helpless.webratio.com O en caso de ser clientes, pues pueden enviar sus preguntas a support.webratio.com Entonces, las preguntas que no queden saldadas ahora, yo les contestaré mediante un correo. Por eso no hay ningún problema. Y se les avisará la fecha del próximo webinar con un email. Muchas gracias por su atención. Espero que estén muy bien y espero tenerlos en un próximo webinar. Hasta luego.